Anabel Pantoja disfruta de su primera Semana Santa al lado de Omar Sánchez. La colaboradora televisiva no ha querido perderse esta festividad religiosa en Sevilla y lo ha hecho muy bien acompañada. Anabel Pantoja está disfrutando de una Semana Santa sevillana muy especial, sobre todo por la compañía. La colaboradora de televisión ha acudido junto a su novio, Omar Sánchez. El joven ha viajado hasta Sevilla para estar al lado de la sobrina de Isabel Pantoja en unos días que vive con mucha emoción. De su mano podrá conocer esta fiesta religiosa, sus procesiones tan características y el ambiente de festejos que tanto justa a los andaluces y que disfrutan al máximo. La pareja paseó por las calles de Sevilla con un look bastante casual y desprendiendo felicidad. La pareja está viviendo un momento bastante feliz desde que están juntos, y todo parece que va por muy buen camino. Parece que Anabel Pantoja ya ha olvidado a su anterior pareja, Juan Lubignolo, y ha recuperado la ilusión por completo. Cada vez mejor. Este atractivo canario, que además está en el equipo español de Windsurf, parece tener bastante complicidad con ella porque mientras paseaban por las calles sevillanas se miraron con mucha ternura. Ambos han podido disfrutar de su primer viaje romántico, aunque la aventura para ellos dos parece no terminar.